Ella siempre me llama pa' que yo le baje el peso Solo me llama pa' eso, es una maniática Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer Sácalame encima de mí, ella es una bebé Una bebé leche, se menea como loca Pa' que yo se la eche, le encanta Ella es chomate sin crimen vuelta, ella es mi planta Respira leche, en la boca se la da Pero no te apeche, que tú no sabes quién yo soy Y pide leche, que lo que soy un vapor Que lo que soy un vapor, baby Me pide leche, el amor que se la doy Pero no te apeche, que tú no sabes quién yo soy Y pide leche, que lo que soy un vapor, que lo que soy un vapor Y ella no se pide, yeah Ven a rodillas, ese milagro Baby, yo soy un perro, yo lalo El de vos tuyo es un party white, yeah, 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 yeah Y el sexo es como un ejercicio Y si te duele el cuerpo al otro día Pues qué rico te lo hizo Y chingando no tengo límites Soy un chingado, diva la víctima Te damos una cita tú y yo Y tu ropa no te evita No te vayas Sumba la cama y reta la ropa y ya Divide las piernas y quetea Pero no te multipliques mal Me pide leche Y la boca se la doy pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy Me pide leche Yo lo quiso ni un plato Yo lo quiso ni un plato Yo soy la planta que a ti te descontrola Tú eres el papi que a mí me pone loca Cuando te veo solo quiero una cosa Tu leche rica que me la echa en la boca Mi labio y la forma es que lo hago como sé La saqué, nadie se la había sacado Debajo los pantalones y me pongo de rodilla Se tiene en mi boca y me lave hueterita Quiero que tú me la veas Quiero que tú me la veas Bebe en la cara Quiero verla caer Porque soy una bebe Bebe Una bebe leche Como un pura y grande Que tu culo no te peche Me pide leche Y la boca se la doy pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy Me pide leche Yo lo quiso ni un plato 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 Sí, ella me pide leche por pila Que tiene como Peter Languila Llegué a su vida como Godzilla y me dicen que no peso bien, te libramos Eso es lo que ella quiere y grita que la castigue Ya termina y me dice negro ven sigue, apriétame en el cuello a me sentir que me obligue Me dice usted, yo le digo señora, a ella le gusta tanto que hasta haciéndolo me llora Dora, dora, es mi exploradora, no me pase la lengua y que yo no llego a tanto Sigo siendo un hombre si me acuesto y me levanto, cuando canto la acaricio y mientras tanto Le doy sin romo, le doy sin tano, porque soy imparable como el miembro de un anciano Toma más bebé Me pide leche, y la boca si la doy pero no te apete Que tú no sabes quien yo soy Me pide leche, pero que soy una hoy, pero que soy una hoy Baby, ella es una bebé Una bebé leche Se maneja como loca Pa' que yo se la eche, me encanta Le echo más de cinco y me aguanta Ella es mi planta Si le gusta como yo le doy Eso es que lo que ha conmigo De la cama si suple voy Le encanta como la castigo Y siempre que amé Si ya le dasme a otro Y yo le doy otro A la boca de leche La boca se la doy Pero no te apete Que tú no sabes quien yo soy Y dale leche Pero que soy un vato Pero que soy un vato Baby Yo Black Jonas Point Dime los secretos Miro hecho en sofoque Orox